O acoso sexual en el trabajo, entonces que agarra y me agarra y me trae y me pongo una pared y me atete, no es eso. No, es que él es así como cariñoso. Esos mensajes, ese comentario a tu ropa, no, esto es un jueguito. O ese cuando abrazo, ese brazo que baja. A mí Maoy te dice, una de cada diez personas es víctima de acoso en el trabajo. De esa una de cada diez, el 75% son mujeres. Acompáñanos este próximo sábado 11 de marzo a la segunda edición del Marketplace de Shop Local. Tendremos una propuesta súper interesante de productos y comercios, todos de origen dominicano, acompañado de buena comida, música y arte en vivo y muchas sorpresas. Estaremos en Casa Mencía en los Jardines del Embajador en Santo Domingo a partir de las 11 de la mañana. Síguenos en Instagram como shoplocal.do, con K, shoplocal.do. Marzo 11 a las 11, no te lo pierdas. Ok, bienvenidos una vez más a la nómina, a la Trabajoteca del Mundo del Internet. En el día de hoy yo tenía este deseo de destapar la caja chica de Pandora, así es como yo la he bautizado cuando voy a tratar temas en la nómina que son un poquito controversiales, quizás tienen muchas curiosidades debajo de, sobre todo tratando de despertar mi propia curiosidad y también la de los escucha de la nómina y buscando dar respuestas, quizás crear más preguntas, porque entiendo que parte de este ejercicio de discutir estos temas es generar más dudas y más dudas y por esa parte pues generar más respuestas, buscar, indagar. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí tiene mucho impacto, tiene mucho valor, del cual yo he generado mucha expectativa. Estoy loco por hablar de este tema de hace tiempo. Y yo siento que la gente back office lo parlotea, se queja del tema. A veces suele hablar del tema sin entenderlo mucho. Eso puede pasar, pero que realmente está en la candela detrás de las oficinas y de los distintos ambientes de trabajo. Pero a la hora de ponerlo en el spotlight debajo de la luz, pues como que pasa desapercibido. Quizás la gente no le presta mucha atención, sobre todo los actores relevantes del tema. Entonces, para hablar de este tema, me he traído a una persona que me refirió a alguien muy especial para mí y con una carta de presentación muy especial. Aquí con nosotros está Nadia Aventura. Mucho gusto, Nadia. Gracias, Luis. ¿Cómo te va? Súper feliz, un poco nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, sí. La verdad que estos espacios, tengo que confesarlo, que todavía no soy tan amante a las cámaras, pero sí amante a hablar, pero feliz de estar aquí, de compartir con tu comunidad y de compartir este tema que, como tú dices, está ahí como debajo de la mesa, pero que es súper importante y que está afectando a muchas personas. Claro, sobre todo eso. Yo siento que este tema impacta de manera integral a toda la sociedad, a todos los que integran la sociedad, desde mandos altos en la cadena laboral, en el trabajo, hasta los más bajos, es integral. Entonces, vamos de una vez a presentar este tema. Lo han pedido mucho, yo lo he pensado mucho, y la verdad es que no quería darle más larga. Y quizá el que está entrando a ver este episodio en nuestras plataformas de distribución en YouTube, Spotify, Apple Podcast, ya se habrá dado cuenta por el título del episodio, y es hablar sobre el acoso laboral. Vamos como Jack el estripador, como dice mi mamá a veces, de manera jocosa. Primero, yo quiero que tú me cenifiques un poco sobre lo que es el acoso laboral. O sea, está el concepto de acoso, pero entonces le tenemos este apellido, vamos a decir, especial por el contexto. Y entiendo que mucha gente no sabe diferenciar o no entiende bien poder tener ese campo como gris de otro tipo de acoso. Entonces, ¿en qué consiste el acoso laboral? Ok, el acoso laboral, se le agrega esa coletilla de laboral, es por el espacio donde se manifiesta, pero es un tipo de violencia que puede venir a través de palabras, gestos, acciones, o cualquier cosa que pueda poner en peligro la dignidad de esa persona a quien va dirigido ese acoso. Esa coletilla es porque eso es una violencia que se da en el aspecto del trabajo. Ok. Ok. De acuerdo. Pero es un tipo de violencia. Ok. Es un delito, por tanto. Ok. Entonces, a ver, ¿cómo yo puedo diferenciar a grandes rasgos el acoso de la violencia como tal? Porque yo quizá he manejado o he escuchado, bueno, violencia sexual versus acoso sexual, o intimidación versus acoso. O sea, creo que hay un tema conceptual que quizá no nos hace entender a veces bien qué hace diferenciar el acoso de la agresión, de la violencia como términos a nivel práctico. Ok. Realmente, la diferenciación entre una y otra, o sea, el acoso simplemente es para ponerlo más claro, o sea, como, pero es un tipo de violencia, es una forma de violencia. Ok. Ok. Pero quizás la diferenciación, porque, por ejemplo, hay espacios donde se dice, ok, violencia sexual, es donde ahí yo explico qué tipo, porque el acoso laboral puede ser de diferentes tipos. Exacto. Entonces, cuando yo digo fue un acoso sexual o una violencia sexual, yo te estoy especificando de qué tipo fue esa violencia. Claro. Ok. Si te digo quizás fue psicológico, fue económico, fue simbólico, que luego te explico, ¿de qué se trata todo esto? Claro. Pero ahí es como especificando qué tipo de violencia fue. Ok. Y también hay otros aspectos, quizás otros, vamos a decir, ámbitos de trabajo en donde se especifica de manera diferente, porque quizás en el ámbito legal y en el ámbito psicológico, por un tema de manejo en sí. Ok. Ok. No porque sean diferentes. Ok. En cuanto a un ejemplo, creo que es cuando hay violación o cuando hay acoso, o sea, sexual, entonces, ok, sí, pero los abogados usualmente en términos penales entienden, ok, cuando hay violación, aunque eso ya se está deconstruyendo bastante, como para ponerlo más claro y que sea un tolo término en ambos aspectos. Claro, no solo. Es cuando ha habido penetración, pero si no, entonces acoso sexual, o como para identificar de qué forma o de qué tipo fue. Claro. Ok, pero igual es violencia. Ok. Y a veces yo, para como aplatanar más las cosas, suelo explicar violencia en tres palabras. Toda acción o amenaza, y ojo aquí en la palabra amenaza también, porque a veces entendemos que es la acción en sí, pero yo decirte a ti, Luis, yo te voy a hacer tal cosa, eso genera algo en ti, ok, aún yo no te ponga un dedo ni hagas, exactamente, entonces, esto de acción o amenaza, que de manera intencional, o sea, que no dedique al azar, o que no, no, esto es una, hay una intención, hay algo detrás, una preparación, genera un daño a una persona, bien, o a un grupo de personas también. Claro, claro. Entonces, aquí ese componente de intención y de daño es muy importante. Por lo general, en todos los temas de violencia hablamos mucho de tres cosas. La frecuencia de que esto no es algo que se dio un día. Ok, no es un hecho aislado por ahí. No, por lo general no es un hecho aislado. A veces las personas dicen, ay, es que nunca había pasado esto, mi compañero de trabajo o mi jefe nunca me había dicho esas cosas, o, pero quizás. Es que no te diste cuenta hasta ese momento. Claro, o sea, la conducta fue para ti imperceptible porque quizás por un tema de costumbre. Hasta de normalización de violencia. Exactamente. Que existe mucho en este país. Normalizamos la violencia. Lo que le llaman como culturizar la conducta. O quizás justificar. No, es que él es así como cariñoso. Wow. Entonces, todo esto, entonces llega el acto per se que te despierta y tú dices, ay, pero es que nunca había sido. Y no, quizás fue sí así, pero de otras formas. Entonces, hablamos de frecuencia. Frecuencia. Y vamos anotando, como déjame ver, en un ejemplo en terapia, vamos identificando poco a poco cosas de antes que quizás no te llamaban la atención. O cuéntame, relátame todo el proceso. Yo a veces le digo a los pacientes como una película, porque como yo no estaba ahí, yo necesito que tú me relates todo. Llévame a ese lugar. Exacto. Y me lo van relatando y como que ahí entonces vamos identificando, mira este día cuando te dijo esta cosa. Y me dicen los pacientes como, ay, sí, es cierto. Entonces, tenemos la frecuencia. La otra es la direccionalidad. ¿A quién se dirige? Por lo general, es a una persona o a un grupo de personas específico. No dedique a todo el mundo. Ok, no es generalizado. Es un poco discriminatorio. Tiene un objetivo. Exacto. Igual, pueden haber excepciones a todas reglas. Claro. Pero por lo general, es a una persona en específico. Cosa de que se da mucho de, oh, fulano. O, me engano. ¿Cómo va a ser? Pero esa persona conmigo o con nosotros, o con este equipo, es totalmente diferente. Claro. ¿Qué? Entonces, que ahí se da otro componente más. Pero, por lo general, es a una persona o a un grupo de personas en específico. Sí, sí, claro. Y la última, que también te la había mencionado anteriormente como parte de la definición de violencia, es la intencionalidad. ¿Qué intención tiene esa persona, esa persona que violenta a esa otra? Claro. Ya sea apocar, amedrentar, aplastar, intimidar, sacar un beneficio propio o desvincularle de la empresa. Claro. Ok. Wow. Entonces, ok. Vamos a poner los puntos sobre la IE aquí. ¿Por qué? Porque a mí la verdad es que me impresiona todo este tema. Sobre todo, me impresiona el perfil a través del cual, como profesional, tú te has inclinado, ¿verdad? A través de la psicología clínica y especializada en violencia. Y, obviamente, pues, tú eres psicóloga y yo sé que tú hiciste un máster en violencia, derecho, ¿verdad? Pero, a veces, yo trato de plantear dudas acá. Otras veces, como creo que en el día de hoy, yo tengo que meter un poquito la mano, ¿verdad? Porque yo soy abogado de profesión. Entonces, yo quiero traer al espacio, al escenario, algunas cositas que yo anoté por aquí. Me di el permiso de anotarlas. Para ir haciendo observaciones desde el plano también jurídico y vinculando todo este tema, ¿verdad? Primero, viéndolo desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Bueno, el acoso laboral, una forma de acoso psicológico, consiste en el hostigamiento a través de acciones vindicativas, crueles o maliciosas de humillar o desestabilizar a un individuo o un grupo de empleados. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Para yo traer este tema en el día de hoy, he tratado de situarme en la apertura de todas las dudas que pueden surgir a través de este tema y sobre todo las posibles confusiones. ¿Por qué? Porque a veces hablamos del acoso laboral y lo confundimos con lo que es el tema del acoso sexual en el trabajo. Y evidentemente, como tú mencionabas, el acoso laboral puede tener otras formas, otras presentaciones, vamos a llamarle así, que no necesariamente tienen que ver con el tema sexual, sino que también tienen que ver quizá con el hostigamiento, quizá con el sobrecargar al empleado de manera injustificada para que cometa errores o para que se autodesvincule de la empresa y salga huyendo. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que vamos a la legislación penal, encontramos el código penal y vemos entonces artículo 333, numeral 2, y que viene de una modificación de la ley 2497 de temas de violencia de género. Y habla del acoso sexual como orden, amenaza o constreñimiento, ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual realizado por una persona, hombre o mujer, ¿verdad? Que abusa de la autoridad que le confieren sus funciones. Y habla entonces también de que cuando se dan lugares de trabajo, combinando con el código de trabajo, de manera resumida, esto es un motivo para dimisión. Condimisión es que tú salgas de ese trabajo, renuncies, pero por una falta de la empresa y entonces ahí lleva todo un proceso judicial en materia laboral que, verdad, no es el escenario para explicarlo en el día de hoy. Pero es muy importante entenderlo porque a veces pensamos, bueno, el acoso laboral, únicamente acoso sexual, no. O a veces pensamos, eso es ilegal, pero yo siento que hasta cierto punto hay un área gris en el que la ley lamentablemente, y por el hecho de que al sol de hoy no hay leyes especializadas en esta materia, de hecho, me he tomado el atrevimiento de consultar tanto a lo que es el Senado como la Cámara de Diputados, las iniciativas legislativas. Ustedes pueden entrar a los portales web de ambas cámaras e ir a los sistemas de información legislativa, todo eso está público, todos los proyectos de ley y demás. Y al momento, por ejemplo, en la Cámara de Diputados ha habido dos o tres proyectos, todos han primido. En el Senado, nada. Y entonces vemos este vacío que no contempla entonces la parte del acoso laboral fuera del plano sexual. Y para mí es muy preocupante. No sé cómo tú lo has visto desde tu perspectiva del campo de trabajo que te haya tocado. Sí, realmente hay un tema grave. Entonces, cuando hablamos, como dijimos, acoso es violencia. Y cuando hablamos de violencia, en cualquiera de sus manifestaciones estamos hablando de un delito. Por eso es que hablamos tanto de la parte legal. Por eso incluso los psicólogos que trabajan con temas de violencia tienen que tener ese conocimiento de dónde denunciar leyes, que te protege, que puedes hacer y todo eso. Entonces, aquí estamos hablando también de un delito. Es cierto que hay ciertas, como tú dijiste, zonas grises. Algo que no está muy claro. Igual, como para, de alguna manera, compactar, dejar las cosas más claras y que todo sea bien claro a nivel internacional, la OIT hizo un convenio, que es el convenio 190, donde especifica, habla claro, hace como ese compromiso con empresas, de que cada uno, o sea, este no es un tema de, ah, mira, ahí lo dejamos, no, porque es un tema de bienestar, pero que lo dejamos como aquí en la esquinita. O de, no, eso está dentro de la convivencia, implícito, así, no, no es algo implícito, es algo que tenemos que hablar, que tenemos que, como empresa, decidir qué vamos a hacer, cómo presentamos esto a nuestros empleados. Bueno, está ese convenio, que me parece excelente, lo he visto, igual no tengo ninguna crítica hasta el momento, tendría que sentarme con más calma, pues tampoco lo he analizado con tanta calma. Pero, busca eso, como, tapar esos grises, como, ok, ustedes no tienen estas, estas leyes claras, específicas, vamos a hacer este convenio. Lo mismo que sucede con la, con el, con la CEDAO, en el caso de las mujeres, es un convenio también. Y, está en proceso de ratificación todavía República Dominicana, ¿por qué? Bueno, creo que un tema, quizás, quizás voluntad política, quizás, no sé, realmente el por qué, pero, busca eso, busca, de alguna manera, subsanar y crear más conciencia a nivel de todas las personas, pero también empresarial, pero también, o sea, que, que puedan cubrirse esas zonas crisis, y que las cosas se hablen claras, y que se vea esto como lo que es, un problema grave, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un problema social que afecta tanto al empleado o empleada directamente, tanto a la empresa y a la sociedad. Porque esta persona, luego de que sale de esa empresa, desgastada, humillada, o sea, con este proceso de, de violencia o de acoso dentro de su espacio de trabajo, ¿cómo tú crees que llega a su casa? No, no, devastada, devastada, devastada. Entonces, como una cadena de ciclos que afecta varios espacios, no solamente la empresa, igual la empresa pierde también, porque no es verdad que un empleado o empleada que está viviendo acoso va a hacer su trabajo de manera diligente, feliz, productivo. No, va a hacer su trabajo, no, va a hacer su trabajo, va a hacer su trabajo de manera más lenta, va a perder mucha productividad, entonces eso va a afectar a la empresa. Claro, te va desgastando. Exacto, va desgastando. A mí, a mí me sorprende mucho ese punto del convenio 190, de hecho estuve, antes de venir acá a grabar, y como estábamos conversando backstage, estuve revisando, y de hecho el Ministerio de la Mujer publicó en noviembre del año pasado, que, caramba, vamos a ratificar este acuerdo, vamos a poner las cosas claras, vamos a comprometernos frente a la comunidad internacional y frente a nuestros ciudadanos, a que nosotros podemos hacer las cosas mejor, a prometer y hacer cumplir las garantías que el Estado debe de darte para que te sientas protegido, para que puedas vivir en un ambiente laboral sano, que sea de bienestar. Entonces, me preocupa mucho, me preocupa mucho, pero, bueno, veremos cómo avanza todo este tema. Ahora bien, ya retrotrayendo un poquito al tema de la figura del acoso laboral como fenómeno de comportamiento social, y como tú bien explicabas, que puede adquirir varias formas, ¿cómo nosotros podemos o clasificar o darnos cuenta de que una conducta es acoso dentro del ambiente de trabajo? Porque a veces nos podemos perder por este tipo de textos como el que acabo de leer del tema del acoso sexual en el Código Penal, y decir, bueno, es que realmente dice que tiene que ser a través de una persona que ejerza una posición de mando. Pero eso es en el plano sexual, y eso es lo que dice el Código. Ahora bien, yo no descarto que si tú, Nadia y yo, somos compañeros de trabajo, yo empiezo a señalar todo lo malo que tú haces, empiezo a chismear, hacerte sentir todos los días acorralada, quizá con la voluntad de que tú renuncies o hagas mal tu trabajo, y yo diría, óyeme, pero eso es acoso también, ¿eso puede constituir acoso o no? Porque yo lo veo de un plano horizontal, pero sigue siendo preocupante. ¿Cómo tú lo ves? Claro, no tiene, tú sabes, esos son de las zonas grises de la ley, pero no tiene que ver, claro, de alguna manera, de un puesto de poder. Ok, ahí quizás es lo más común, a veces hasta en las películas no ponen más eso que lo otro, pero sí se puede dar entre mismos, o sea, entre compañeros, compañeros. De manera horizontal, claro. De manera horizontal, sí. Lo que sí no es horizontal es que esta persona se cree con la posibilidad o se cree mayor para aplastarte. Ok, claro. O sea, siente que tiene el derecho de aislarte, de aplastarte, de generar este ambiente de hostilidad hacia ti o hacia tu espacio de trabajo. ¿Cómo yo me doy cuenta de todo eso? Uno se va sintiendo diferente. Uno va notando, pero ¿qué es lo que pasa con esta persona y conmigo? Ok, y hay diferentes formas, pueden ser también muy sutiles a veces. Ok, quizás de lo psicológico, porque a veces la psicológica es la que uno menos puede identificar, porque no es algo que uno puede agarrar. Claro, no es palpable. Y decir, míralo aquí, como esta cajita que yo tengo aquí, mírala aquí. Claro, se ve, tú la sientes, se escucha. Lo psicológico quizás, entonces me puedo enredar en seré yo. Uno empieza a buscar justificación. Es que quizás yo le hablé mal aquel día, que cuando... Entonces, ahí nos perdemos un poco. Pero, como tú mencionaste anteriormente, si empiezas a descalificarte o humillarte con tus compañeros, y como dijimos, todo en un tema de una vez, o sea, es un algo frecuente de alguna manera. Claro. Cuando empiezas a aislar, vámonos todo el grupo a una juntadera, tú no vas. Claro, vámonos de after work y no le digan a fulano. Exactamente. Cuando entonces también te ponen más trabajo de la cuenta, o menos trabajo de la cuenta. Ok. Cuando haces comentarios acerca de algo que has hecho o has dejado de hacer. Ok. Hay de verdad que muchas formas de violencia psicológica dentro del trabajo, que también es acoso. Claro. Ok. Incluso está esta violencia que en algunos, quizás, libros o documentos ya la ponen, que estaría dentro de la violencia psicológica, pero la ponen como violencia simbólica, de que quizás tu puesto en la empresa es de administrador o contador. Ok. Pero yo te pongo a traerme el café todos los días. Uy. Entonces, bueno, quizás llevarte un café un día, no pasa nada, tú puedes hacer un favor. O, pero cuando esto es reiterado, o sea, aquí hay, o sea, no es que esté mal que alguien lleve un café. Y ojo con eso. O sea, es lo simbólico de qué es tu puesto y qué tú estás haciendo. Claro. No, y retomando quizás con los elementos anteriores que tú mencionabas, no es que yo te diga, mira Nadia, por favor, tú me traes un cafecito un día. Claro. A que yo quizás en una posición un poquito más superior que la tuya, yo te diga, tráeme un café y tráeme otro y tráeme otro y ve y búscame la comida que me la trajeron aquí por recepción y sácame la copia de esto y tráeme el papel y préstame ese bolígrafo. O sea, como esa sensación de humillación constante que te quieren impregnar. Entonces, eso es importante también. A veces en el aspecto económico, todos ascienden. Tú ves que, y tú estás trabajando quizás para eso y quizás hasta te prometen, sí, vamos a ascender. De repente, nada. No hay, no se te explica tampoco porque no hay que ascender a nadie obligado, pero no se te explica, no sé, nada. Ok. O el sueldo es muy disparejo de, porque es verdad que no todas las empresas tienen, a veces, algunas empresas, sus políticas de privacidad en cuanto a los sueldos y todo eso. Pero hay casos en donde quizás tú estás haciendo un trabajo y este no es el sueldo de ese puesto. Claro. Ok. O te pone trabajo a deshoras. Ok. O te sobrecarga de trabajos a deshoras. De manera malintencionada. Claro. No es que un día me quedé porque teníamos una actividad puntual. Acuérdate que esto es frecuencia también. Es que, ay, que yo me estoy quedando siempre porque me ponen más trabajo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Claro. Y es conmigo y es constante. Y es con una intención. Exactamente. Claro. Bien. Entonces, esto es más allá de también, porque a veces hay personas que dicen, no, porque tú tienes que poner límites. Entonces, sí, los límites son buenos, importantes. Los límites están ahí para protegernos. ¿Qué? Para decirle a la persona, hasta aquí llega Nadia, hasta aquí llega Luis. Pero cuando estamos hablando de violencia en cualquiera de sus ámbitos, esto sobrepasa el tema del límite. No es que yo tenga el control de cómo pararla inmediato, porque es una persona que no conoce límites. Claro. O que tu círculo de conocidos, de amistades te digan, no, eso es porque tú te dejas. Ajá, exactamente. Y eso es terrible, claro. Destruye mucho a la persona, porque empieza a cuestionarse. Y es una forma de revictimizar. De yo decirte a ti, tú eres el culpable. Es que, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú no haces otra cosa? O sea, no es tan fácil. Y además, cuando está en juego, tu trabajo, tu comida. Claro. Ok. No es quizás tan fácil salir a buscar otro trabajo. Y cuando tú ves que es algo que no tiene que ver contigo personalmente, o sea, no eres tú que estás haciendo un mal trabajo. Es una cosa de que esta persona ha decidido ejercer esa violencia contra ti. Wow. Bien. Qué trago más amargo. Es bastante compleja la violencia en todas sus vertientes y formas. Y es importante nosotros poder verla y saber. A veces hay personas que están viviendo violencia de cualquier tipo y no saben. Pero sí saben de alguna manera. Y a veces le digo hasta a los pacientes, ¿cómo tú te sientes realmente? Fuera del bien que repetimos en automático. ¿Cómo tú te estás sintiendo en tu espacio de trabajo? ¿Ok? ¿Cómo tú te sientes con tus compañeros y compañeras? ¿Qué está pasando cuando tú llegas al trabajo? ¿Cuándo te vas del trabajo? O algo cambió, por ejemplo. Porque suele pasar también que la manera más fácil de poder identificar este tipo de cosas que son tan sutiles a veces, es con los cambios de patrones. Es como que de repente todo estaba bien y los últimos tres, cuatro, cinco meses está pasando esto. Es decir, un sual que esta persona me está diciendo esto, que está teniendo esta actitud. Creo que también pudiera ser una buena herramienta. Igual, a veces el acoso laboral, pero en términos sexual, también se enmascara mucho. A veces entendemos acoso sexual en el trabajo. Entonces, que agarra y me agarra y me traen, me ponen una pared y me atete. No es eso. Esos mensajes, esos correos quizás con ese tono como que sí, pero no, que tú no sabes así como que diferenciar. Ese comentario a tu ropa. Uf, ese doble sentido ahí. No, esto es un jueguito. No, porque ella no me ha dicho nada. Ese quizás estoy en mi computadora y viene, le pido, mira, ¿para qué hay que hacer esto? Y viene y me tira ese brazo así, que uno se siente. O ese es cuando abrazo, ese brazo que baja. Ajá. Y no, ella no hace nada, eso que a ella le gusta. O cuando tú estás sentado, o te hagan así por ahí, que te soben los hombros, te den un masaje. No, no. Además, hay muchas veces que dicen, no, pero es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que tengo que hacer la diferenciación porque la misma OIT dice, una de cada diez personas es víctima de acoso en el trabajo. Claro. Ahora, de esa una de cada diez, el 75% son mujeres. Ok. Ok. Son datos y están ahí. Claro, no opinión. Ok, no es que me inventé, que mira, que ahora sale la mujer. No. Son datos claros y específicos. Entonces, a veces, no, que yo le pasé la mano y ella no hizo nada. A veces quedamos pasmadas, frisadas del miedo. Porque el miedo, uno de sus efectos es que paraliza. Esa mano, esa mano, esa mano que baja la espalda o ese abrazo de una manera no adecuada. Claro. Yo no reacciono en el momento, pero no es porque me agrade, es porque me paralizo del miedo. Claro, no tengo herramientas para responder. Exacto. Bien. Como si entrara por esa puerta un león ahora mismo. Vamos a tener dos reacciones, o posiblemente tres, o no podemos luchar con el león. No, no creo. Yo tampoco. Yo posiblemente me paralice del miedo. Claro. Ok. Yo me voy a quedar aquí en decito hasta que se vaya. Entonces, a veces, el miedo, en cualquiera de sus formas, también nos paraliza. Deja como... Wow. Entonces, también, no es que me agarre y me bese a la fuerza. No solamente eso. O sea, hay otras cosas. Y también que siempre explico que la violencia, en cualquiera de sus formas, si es sexual, económica, es como cuando tú tienes, cuando tú vas al supermercado, que hay un detergente que está pegado a otro, que te dan como un dos por uno, o te dan uno más chiquito. Ajá, ajá. Pues, así mismo, es la violencia psicológica. Siempre irá acompañada de los otros tipos de violencia. Claro. Ok. Entonces, si estoy viviendo violencia sexual, también estoy viviendo violencia psicológica, porque hay un impacto psicológico de eso que estoy viviendo también. Wow. Mira, a propósito de esta parte de lo que es, ya aterrizando al tema, por ejemplo, sexual que tú mencionabas, yo quería hacer un comentario abierto contigo, totalmente honesto. Ok. Yo siento que hay escenarios en lo que es ya el ámbito dominicano. Y quizá puede ser por experiencia personal, y me puedo estar equivocando, pero hay escenarios que ahora mismo dan mucha preocupación. A veces uno piensa en las cosas tradicionales. Tú mencionabas ahorita, por ejemplo, los ejemplos que vemos en películas. Y es verdad, uno idealiza mucho la vida, el día a día del trabajo, y se quiere situar en los ejemplos clásicos. Quiero que te diga la verdad. A mí me preocupa la cantidad de personas que yo he escuchado de seis meses para acá. Amigos de amigos, amigas de amigas, y conocidos y conocidas, dentro del mundo de la medicina, que viven esto de manera terrible, 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 terrible. O sea, yo me he topado con casos de personas que estamos socializando en cualquier ambiente, súper relax, y de repente, por hablar de temas laborales, porque siempre tenemos que aterrizar en estos temas, empiezan a hablar de este tema del acoso, especialmente en el plano sexual. Ya sea en preinternado, internado, pasantía, whatever, donde, como bien tú mencionabas, la tendencia va inclinada en detrimientos de las mujeres, que ven comportamientos de personas que están en mandos superiores, que si un doctor, que si un estudiante de medicina, pero con más rango, más jerarquía, ya está en pasantía y tú está en preinternado, no sé qué, que empiezan a tener comportamiento hasta en los quirófanos, y en las habitaciones de los hospitales donde duermen y hacen el servicio, el cambio de hora. Y es tan impactante para mí, sobre todo porque quizá nosotros nos estamos fijando en la oficinita, en la biblioteca, en el salón de juntas, y estamos dejando a un lado estos ambientes que son disruptivos para este tipo de temas, que no nos estamos dando cuenta cómo esto está destruyendo de manera integral a todas las personas, a nuestros jóvenes especialmente, que quizá por no tener la experiencia, el bagaje de saber cómo poner límite, porque ya yo me pasé por varias situaciones, no, yo soy un joven, o una joven en el caso de las damas, no sé qué hacer. Sobre todo esta sensación de petrificarme de una manera tal que ni siquiera sepa cómo contárselo a mis amigos, a mis padres, sobre todo por lo que tú mencionabas de la normalización de las conductas inadecuadas, donde tú quizá no le estás diciendo a tu papá o a tu mamá que está pasando esta situación, porque lo más probable tú sientes que te va a dar una respuesta totalmente antipática. Ah, eso está en tu cabeza, o tú crees. Como que no indagar en la situación. Entonces, me preocupa mucho, y creo que las autoridades, todo lo que es el Ministerio de Trabajo con las inspectorías, todo el tema del Ministerio Público con las unidades de atención a violencia de género y delitos sexuales, que, y aquí voy a ser muy, muy franco, tampa una cosa muy bien, muy intenso y muy, por la regla, y para otras como estas, creo que le ha faltado la milla extra. Óyeme, no le estamos prestando atención. Claro. Y lo que pasa en el ambiente médico, que también lo he escuchado, primero es aclarar también que ambiente y espacio de trabajo es donde quiera que se trabaje. No tiene que ser una oficina, que haya una computadora y un escritorio. Si usted trabaja en el campo, ese es su espacio de trabajo. Si usted trabaja en un hospital, ese es su espacio de trabajo. No importa, no tiene que ser una oficina, una estructura. Si usted trabaja en una construcción, ese es su espacio de trabajo. La construcción, la varilla que tú estás poniendo, no importa. Y lo de los médicos realmente ha sido muy lamentable. Lo he escuchado también en el caso de estudiantes, especialmente de medicina, que todo lo que tú me dices. Y es como realmente es un sistema violento. Incluso lo he comentado también con otros colegas. Es el ciclo de la violencia tal cual se da en estos aspectos. Y cómo también, o sea, la normalización llega hasta el momento de la burla de, es que tú eres un flojo o una floja si tú no aceptas todo esto como es. Claro. Ah, pues no, tú no vas a llegar a médico. Claro, si tú decidiste meterte en esto, tiene que cogerlo. Es que esto es, no, y la normalización de esto es así. Wow. De, bueno, ¿y qué voy a hacer? Yo lo, esto es lo que toca. Terrible, horrible realmente. O sea, y por eso es importante que estos estudiantes puedan asistir a un espacio terapéutico donde puedan recibir esa ayuda y ese proceso de recuperación emocional. Porque primero, es una carrera bastante demandante, ¿verdad? Pero también tú llegar a un hospital que tú dices, miércoles, por fin, ya voy. Entonces te encuentras con esto. Por parte de quienes fueron quizás, o sea, quienes, al contrario, tienen que ser como tu ayuda, tus modelos de alguna manera a seguir, es lo R, qué sé yo qué, R2, R3. Entonces, pero no. Y también he escuchado como el tema de que le ponen horas cuando pasa algo. Entonces, a veces le ponen unas horas que son como, ok, ¿qué pasó aquí? Claro, un castigo. Exacto. Parte del sistema. Que no haya quizás una, se han cometido algún error o algo que ha pasado. No es que no haya una forma de, alguna consecuencia, pero también, o sea, tiene un régimen de consecuencias, pero también tiene que ser, o sea, de alguna manera entendiendo que son seres humanos, ok. Y que vaya relacionado de alguna manera a esto que están haciendo. Y lamentablemente, o sea, lo que le puedo recomendar es eso, que vayan a terapia y que si están viviendo algún tipo de, recordar que eso, el acoso es un delito, o sea, que se puede denunciar. Y realmente es súper lamentable. Y la naturalidad de cómo ellos viven eso, de que ellos están padeciendo, están sufriendo. Y lo que dicen es, bueno, esto es lo que me tocó, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, lo que pasa también es como que se le va olvidando. O bueno, yo pasé por ahí, pero eso es lo que hay. Y el doctor o la doctora Fulano, es así. Bueno, ya tú sabes. Y es terrible, realmente. Entonces, ok. Ya para ir viendo cómo podemos, de alguna manera, buscar soluciones en esta parte, como buscar salir un poquito del hoyo, porque yo sé que no es fácil. Vamos a situarnos en la perspectiva dual, dentro y fuera del trabajo. Y de los dos lados, tanto las personas que están a cargo de que las cosas dejen de pasar o no, dígase los empleadores, y obviamente las víctimas de todo esto, en su gran mayoría, porque sé que también a veces los empleadores pueden padecer de este tipo de actos, en el caso de los trabajadores. ¿Qué herramientas pudiéramos tener dentro del trabajo, tanto como trabajadores, como empleadores, en el caso de gestionar las situaciones, para poder denunciar, para poder gestionar, para poder, mientras sea una situación que yo no puedo darle solución inmediata, para no perder mi trabajo, pero mientras tanto prevenir o aplacar un poquito esto, y luego ya, cuando yo sienta que hay gato encerrado, ¿qué debo de hacer desde las dos perspectivas? Ok. Desde, primero, los empleadores, es importante que su empresa tenga una política clara de prevención, atención e intervención del acoso, ¿ok? No es de que, ay, lo tenemos ahí, o está en papeles, pero nadie lo conoce. O de que sí, no, esta es una conversación que debe ser constante, no de un día, no de, ah, mira, el metal, vamos a hablar de eso. No, que de alguna manera pueda recordarse constantemente sobre, existe este espacio. Claro. ¿Ok? Y existe esta política. Y funciona. Y funciona, exacto, recordarle a sus empleados. Y desde el principio de, ah, bueno, estamos reclutando, y así mismo como hacen muchas empresas de darte a conocer la empresa y te dan props también, de que si te dan un vaso de la compañía o algo así, también así mismo se le, mira, después que pase por recursos humanos o hay mismos recursos humanos, hay una persona que te va a explicar cuál es la política clara de esta empresa en cuanto al acoso. ¿Ok? Para que se le dé la importancia necesaria y para que ninguno de sus empleados o empleadas alegue desconocimiento. Claro. ¿Ok? Ahora, al momento que ha sucedido algo, si, además de tener la política, la política debe tener acciones de qué vamos a hacer en ese caso, a dónde remitimos, que a quién se le denuncia, cómo es ese proceso, cuáles, entonces, hay empresas que quizás no lo tienen, pero hay modelos internacionales que se pueden adaptar o quizás contratar expertos para que le armen todo eso. Claro, un plan de acción. Que es importante. Exacto. Mira, ámame el plan de acción interno. Claro. Que ya, si tenemos que salir o lo que sea, bueno, aquí hay, mientras, un vamos a, tenemos que hacer algo como empresa. Hay un 1, 2, 3. Exacto, hay un 1, 2, 3, porque como empresa tenemos que hacer algo. Entonces, bueno, se hace, se debe tener eso claro y específico y que la información sea constante. Ok. Del lado de los empleados o empleadas, es importante también que usted conozca cuáles son sus derechos, aunque no se lo diga a la empresa. Ok. Que usted pueda buscar informaciones sobre esto y que si en algún momento está viendo algún compañero o compañera que está viviendo acoso, que también lo esté experimentando, pues entonces usted busque ayuda. ¿Ok? Primero, esa ayuda psicológica o ayuda legal, que usted pueda hablar con alguien de confianza. Quizás si no estás preparado o preparada para ir a un espacio terapéutico, que tú saques a una amiga o a un amigo y le diga, estoy viviendo esto. Claro, me está pasando esta situación. Me está pasando esto en mi trabajo. Es importante. También, o sea, si necesitas esa asistencia psicológica, asistencia, perdón, legal, también, y también debe ir a Recursos Humanos, porque es una situación que está pasando en la empresa. Claro. Y es un delito. Y el Recurso Humano debe darle respuesta de que, mire, está pasando esto aquí en esta empresa. Esa persona está cometiendo esto. Y tener como conocer y darte, o sea, sobre todo este proceso, sobre todo qué es el acoso, y todo eso por si lo identificas, pues también. Claro, concientizar. Exacto. Wow. Wow. Yo siento que este tema es muy profundo, es muy complejo, es muy incómodo a veces de hablar, porque a veces podemos tener ciertos momentos de flashback y decir, wow, espérate, lo que nadie me está diciendo, como que me suena, y preocuparnos. Claro. Sin embargo, yo me voy a tomar el atrevimiento de, pues, valorar estos espacios como la nómina, que entiendo que como estos deben de haber muchos más. Y siempre es bueno poder abrir esos espacios para que este tipo de cosas salgan y las personas puedan sentirse identificadas en el buen sentido, en decir, sé ya lo que es y sé qué puedo hacer con esto, para entonces tratar de hacer cambios integrales, de verdad. Porque de lo contrario no podríamos lidiar con esta situación y sobre todo porque, es como tú decías, estamos condicionando nuestro trabajo, nuestro método de subsistencia. Claro. Y enfrentarnos también a lo desconocido, a no sé qué va a pasar, lo que quizás puedo perder, cómo va a reaccionar la empresa. Da miedo. Claro. Da miedo. ¿Qué? Y no es una cosa, no es algo muy sencillo. Entonces, a veces también otras personas dicen, ah, pero entonces, ¿por qué no denuncia? Eh, mira, no, tú estás ahí porque quieres. No, da miedo esto, no es tan fácil. Tenemos a veces que tener empatía con esas otras personas que se abren a nosotros a contarnos, mira, me está pasando eso. Claro. Dice, ok, ¿de qué, cómo te ayudo? Claro, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O mira, yo escuché este podcast de la nómina, escúchalo, a ver si eso es realmente lo que está pasando, o vamos ahí donde un experto o una experta, a ver si es lo que te está pasando. Claro. En vez de decir, bueno, pues entonces, o ya tienes que buscarte otro trabajo. Uh-huh. No debería ser así. Es así. ¿Qué? De verdad, wow, me impacta mucho, me impacta mucho escucharte y entender que debemos de tratar de salir de este hoyo en el que yo siento que muchos pueden estar metidos, no saber qué hacer, pero de alguna manera tratar de tener la voluntad de poquito a poco, aunque sea paso a paso, hablarlo, entenderlo y buscar soluciones. Claro. Finalmente, antes de darte las gracias, porque tengo que darte las gracias otra vez y mil veces. ¿Dónde estás trabajando? ¿Dónde pueden contactarte? ¿Dónde hay un espacio que conozcas o donde estés participando que podamos, verdad, ir y sentirnos seguros en este y otros temas relacionados también a todo lo que es el bienestar y la salud mental? Ok. Yo estoy en dos centros. Estoy en Altus Salud Mental y Desarrollo. Lo pueden buscar en las redes en Instagram como altus.rd y también estoy en Lau Psicoterapia y Salud. Está como Centro Lau. También me pueden encontrar en las redes donde suelo poner como post sobre estos temas y todos los temas también relacionados con violencia y otros temas también no relacionados con violencia, sino con salud mental en general en arroba psi.nadiaventura. Ese es mi Instagram profesional como... Qué chévere, qué chévere. Bueno, Nadia, de verdad, no sé cómo agradecerte esta conversación, esta información, el cariño que me has demostrado personalmente y a través de quién, verdad, me puso en contacto contigo. La verdad es que me siento satisfecho. Por una parte, también tengo altas expectativas de seguir indagando, de seguir cuestionando, de seguir retando todos los límites que este tipo de temas nos ponen y que a veces hacen que nos rezaguemos en la intención de hablarlos. Pero me siento en el compromiso de seguir compartiendo con personas como tú, con talento, con ganas, con deseos de cambiar el sistema, de hacer cambios en el sistema y sobre todo brindarle un poquito, mucho o en cualquier tipo de medida, bienestar a los demás. De verdad, te agradezco mucho. Gracias a ti por hablar de este tema tan complejo, que está como por debajito de la mesa y empezar a normalizar que estos temas son importantes, que no es de un día, que no es de un momento, que sino que es una conversación continua y un aprender continuo. Y que si hoy alguien aprendió algo, se sintió identificado, identificada con estos temas, pues ya el trabajo está bien hecho. Claro, claro que sí. Y que con el hecho de que quizás, mira, esto quizás era lo que le pasaba a mi amigo o a mi amiga hace unos meses y que te haga un clic, pues ya eso es maravilloso. Y que tú hayas creado este espacio para eso es muy valioso. Para mí, incluso para todo el trabajo que hacemos los terapeutas, que ya quizás llegan pacientes de, miren, yo escuché los otros días esto y como que ya es. Y vine para acá. Exacto. Ya eso es como, ok, tenemos un camino por donde seguir. Claro. Ok. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No, no, este espacio es tuyo. Este espacio es tuyo y sobre todo este espacio es de todos ustedes. Y estos temas, precisamente, los traemos por y para ustedes porque son sus inquietudes, al igual que las mías, son sus problemáticas, son sus situaciones del día a día del trabajo, sobre todo son sus realidades. Buscamos llevar una perspectiva realista del día a día del trabajo. Así que una vez más te agradezco, Nadia, por aceptar la invitación y por esta conversación. Y por el momento, entonces, vamos a despedirnos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y en nuestras plataformas de distribución. Suscríbanse, comenten, den like, háblennos de otros temas que quieran escuchar acá en la nómina. Y sobre todo, estén pendientes de su cuenta bancaria preferida porque ustedes no saben cuándo caiga la nómina. Así que hasta la próxima quincena. Y para usted yo tengo un fuerte aplauso, de verdad. Gracias, gracias.